Hola amigos, pues nada, aquí estamos otra vez, después de algún tiempo, puesto que lo mío no es así, digamos, diario ni semanal, el poner vídeo, puesto que como ya saben muchos de mis seguidores, mis manos y mi cuerpo no está bien por el problema de la fibromialgia, pues hay veces que quiero y no puedo. Pero que sepan ustedes que estoy aquí y que cada vez que pueda subiré un vídeo. Hoy, como estamos en Nochebuena, pues vamos a hacer un plato un poquito más especial. En este caso se trata de solomillos hojaldrados. Aquí tenemos dos grandes solomillos, luego se quedarán un poco más reducidos y vamos a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos ricos solomillos. Como, vamos, en la materia prima, digamos, lo principal es solomillos. Luego tenemos también aquí que le vamos a poner, como, vamos, lo primero es el aceite de oliva, su sal, la pimienta, orégano, le vamos a poner cebolla, ajo, unos dátiles, lonchas de jamón, el queso gouda, que es más tierno y el aceite de oliva, o sea, el hojaldre y el vino. Yo lo voy a hacer de una manera, o sea, a mi forma y a mi manera, porque cada persona tiene una manera de hacer la comida y de hacer los platos, que aunque haya muchos iguales, pero ninguna le damos, lo hacemos igual. O sea, que ahora vamos a empezar a partir los ingredientes y ya veréis paso a paso la receta, que creo que va a quedar bien y os va a gustar. Y además es sencilla, ya no tiene ninguna complicación. Así que comenzamos echando aceite de oliva en una cacerola, aceite de oliva, no mucha cantidad, simplemente para sofreír. Ya tenemos aquí un par de cebollas frescas, esta la tengo ya media partida, y vamos a empezar picando cebolla. Porque claro, el solomillo hay personas que lo ponen vuelta y vuelta y sellan la carne, pero al meterlo en el hojaldre, pues se puede dorar el hojaldre y salir después el solomillo crudo por dentro. Entonces yo lo pongo, no echo del todo, pero sí lo dejo un poquito para que sea más fácil después, cuando lo metamos en el horno, que se dore el hojaldre, pero que el solomillo, lógicamente, esté tierno. Bueno, entonces yo con mi cuchillito famoso, como siempre, sin tablita, porque es una manía que tengo, que no es que no me guste la tabla, es que no me apaño con ella y mis manos no están muy bien, entonces cada cual tenemos nuestro truquito. Vamos a seguir partiendo cebolla, el ajito, y ahora veréis como hago los solomillos. Bueno, ya hemos puesto dos cebollitas frescas, que la cebollita es fresca, que da un gusto exquisito a la comida, y hemos echado cuatro dientes de ajo. Ahora vamos a ponerlo a fuego, a fuego fuerte, para que la cebolla se vaya pochando y podamos, de alguna forma, no sellar la carne, sino hacerla un poco para que esté más tierna a la hora de meterlo en el hojaldre. Así que esperamos que se vaya poniendo esto calentito. Bueno, pues ya esto está calentito, y antes de que se ponga doradito, le vamos a echar los bátiles cortados a trocitos. Esto luego no se va a ver nada, puesto que todo esto, cuando saquemos el solomillo, lo vamos a triturar y se va a quedar como si fuese una especie de cremita, que eso es lo que le va a dar sabor también a la carne. Y esto no se va a ver nada después, solamente va a tener este saborcito agridulce, que a las personas que nos gusta, por ejemplo, a mí me encantan los sabores agridulces, y él va a estar riquísimo. Así que esto, en el momento que ya esté un poquito más tierno, no hace falta que esté el látiz dorado, ni que esté, sino simplemente esperar un poquito y pasar los solomillos y dejarlo con su vinito y sus especias hasta que esté medio tierno. Para que luego podamos escurrirlo, pasarlo al hojaldre y ya con el horno previamente calentado a 180 gramos, ay, a 180 grados, como estoy hoy fatal por la Navidad y eso me lo tomaba nada. Pues ya luego lo que hacemos es ponerlo y ya veréis los pasos que hacemos cuando vayamos a meterlo en el horno con su calorcito por arriba y por abajo, en fin, esto va a ser una delicia. Espero que os guste y a ver, ya mismo vamos a meterlo solo mucho. Bueno, ya esto se está poniendo antes de que se nos dore del todo, vendremos los solomillos, primero le vamos a dar la vuelta, bueno, lo vamos a dejar aquí, ahora el otro, antes de que esto se ponga demasiado, ¡uh! Tiene un poquito más bajito, van a retirar el fuego del fuego porque está puesto demasiado fuerte, ya que le damos la vuelta. así, vamos a ir dando la vuelta a la que se va a ir haciendo con los dos litios. Vamos a ponerlo otra vez aquí, que va a ir cogiendo calor, lo hemos quitado para que no salpicaras. otra vez le damos, otra vez le damos, a ver, a ver, esto, lo vamos a ir echando por encima para que vaya tomando todos los saborcitos de la cebolla, la cebolla, el ajo, todo esto lo vamos a ir echando por encima. Y ahora será el momento de salpimentar y salar. hasta la sazonar, mejor dicho. Ahora cogemos, le ponemos un poco de pimienta, salpimentamos al gusto, le ponemos un poco de orégano, le ponemos un poco de orégano, que también es una cosa que tiene, le da un sabor exquisito a la carne, el orégano, le ponemos sal, le ponemos un poquito de sal, no una cantidad excesiva porque ya le bajamos, y lo rociamos con vino o manzanilla. Y ahora, lo que hacemos es que con este cucharón, todos los sabores, esto ya no se pega ni nada, queda suertecito, yo tengo grabado el solomillo así tal cual, que también queda muy bien, pero claro, como estamos en Navidad, lo vamos a hacer de una manera, como os he dicho antes, especial. Lo dejaremos luego en un papel de estos de cocina, para quitarle el exceso de aceite y del vinito y todo esto, y para meterlo en el hojaldre, tendrán que estar sequitos. Pero ahora lo vamos a dejar un poquito que se haga, para que luego ni esté demasiado seco, pero que no esté crudo, porque son solomillos muy grandes, y si lo metemos directamente, nada más que con un sellado, nos va a salir después el solomillo crudo. Y no se trata de eso, se trata de que esté en su punto, y que se puedan cortar las rodajas, y veamos que no se nota nada de que esté crudo, sino que esté tierno, totalmente tierno. Cuesta un poco de manejarlo, porque son grandes. Pero a medida que vayamos dándole vueltas, esto se irá manejando mejor. Bueno, no te escapes. Ahí. Ahí. Ahora, así. Así, para que coja todo de favores. Bajaremos el fuego, lo pondremos lentito, y cuando pinchemos, aunque no quede todo hecho, ya estarán listos para ponerlo en el hojaldre, y hacerle su cama de jamón, y sus cosas correspondientes. Así que lo vamos a tapar, vamos a bajar el fuego. Y lo pondremos a fuego medio, para que no se nos queme, y lo iremos vigilando. Hasta que llegue el momento de montarlo, y hojaldrarlo. Que es como yo le llamo. Así que esperemos un poquito. Bueno, pues ya hemos sacado el solomillo, lo hemos puesto en una servilleta de papel, para que absorba toda la, digamos, el aceite, el exceso de aceite. Están casi tiernos, pero no tiernos del todo. O sea, que podemos comprobar que se le mete la punta del tenedor, y vemos que está, pues, prácticamente tierno. Esto quiere decir que nos va a salir súper tierno. Luego, la salsa que hemos utilizado, lo que vamos a hacer, es echarla aquí, sin mucho aceite. Vamos a rebañar esto aquí. Y vamos a hacer una salsita. Y ahora lo veréis. Bueno, pues hemos triturado todos los dátiles, la cebollita, el ajito, todo para que quede como una crema. Y el exceso de salsa, lo hemos dejado aquí, porque si no, se nos estropearía el hojaldre. Y los solomillos, le hemos cambiado la servilleta, para que esté totalmente sequito. Lo vamos a dejar enfriar. Ya está absorbiendo todo el exceso de la salsa, para que no se estropee los aldres. Y en el momento que esté el solomillo un poquito frío, vamos frío, templadito, que no estropee los aldres, pues ya montaremos lo que es el solomillo hojaldrado. Así que todos los ingredientes preparados, solamente para cuando esto se enfríe un poco, montar el plato. Bueno, ya tenemos aquí nuestra masa de hojaldre, ya está un poco frío esto, y entonces empezaremos poniendo lonchas de jamón. Ya de jamón finita. Vamos a hacer uno, y luego ya, con que veáis uno, ya el otro, que es más grande, lo haré con otro hojaldre un poquito mayor que este. y luego vamos a poner las lonchas de queso, queso bouda, que se hunde muy bien. Y este lo cortaremos por la mitad, para que esté a lo justo. Así. Y ahora, vamos a coger nuestro solomillo, el pequeñito, que ya tiene. Tenemos puesto nuestro jamón y el queso, y ahora vamos a ponerle los dátiles. Algunos dátiles por aquí, para que luego al cortarlo se vea bonito. Esparciremos, que ya tiene dátiles también. Lo pondremos así. Y ahora lo vamos a bañar un poco con esta crema, para que esté delicioso. Vamos a dejar un poco para los dos solomillos, que ya esto, tendrá un sabor pesquisito. Bueno, empezamos a ir enrollándolo, con cuidado. y luego vamos a ponerle el chihuipo. Vamos a dejarlo. Vamos a ponerle los adentro a la crema y los colores. Vamos a ponerle el chavito. Vamos a ponerle el chavito al chavito. Y así lo vamos a ponerle el chavito. Lo vamos a ponerle a chavito al chavito. Vamos a ver, Y ahora le vamos a poner, le vamos a hacer unos agujeritos con el tenedor para que esto no se quede después el hojaldre muy grueso y no se nos reviente. Así que esto va a ser lo que va a quedar después, con su dibujito, pero que quede bien. Así, esto no pasa nada porque esto luego no se ve. Y ahora lo vamos a pintar con huevo antes de llevarlo al horno, que ya lo tenemos precalentado a 180 grados y lo vamos a meter unos 15 o 20 minutos con fuego por arriba y por abajo. Ya lo tenemos aquí puesto en la bandeja del horno y ahora lo vamos a pintar con yema de huevo para que no salga doradito, por todos los sitios igual y esto va a estar de miedo. Bueno, pues aquí el resultado de uno de los solomillos al grado. Mientras que el otro está en el horno os presento esto para terminar el vídeo. Ahora no lo podemos cortar puesto que está muy caliente y esto no lo vamos a comerlo hasta más tarde. Así que vamos, va a estar súper tierno porque ya os digo que no he sellado la carne, que casi la he hecho. O sea que todo el relleno que tiene cuando lo cortemos será genial. Así que aquí tenéis nuestros solomillos al grado, espero que lo pongáis en práctica, que os guste y nada, feliz navidad a todos y hasta el próximo vídeo. También deciros que no olvidéis de darle a like y los que no estén suscritos que os suscribáis a mi canal. Así que hasta luego amigos, feliz navidad a todos. Fijaos que presentación más bonita y lo he adornado con un poco de miel de caña. Así que está riquísimo, solamente para empezar a comer.